El día de hoy estuvimos en el relanzamiento de la red colombiana de metrología. En principio presentamos lo que es la nueva estructura y funcionamiento de la red colombiana de metrología. Se presentó un taller de capacitación sobre intervalos de calibración relacionado con la guía ILAC G24 y se tuvo un conversatorio donde tuvimos panelistas de diferentes sectores como el sector agroalimentario, el sector forense, el sector aeronáutico y el sector salud en donde se expresaron diferentes necesidades de estos sectores. Para la red colombiana de metrología y para el Instituto Nacional de Metrología este evento es muy importante porque representa lo que es la articulación de laboratorios, la articulación de la industria del país para el mejoramiento de la calidad de las mediciones y las capacidades metrológicas en general. Significa una nueva era donde hemos hecho énfasis en que son los participantes, los actores, más que el propio INM quien va a producir los cambios. Estos actores nos van a decir a nosotros que lo que necesitan nosotros vamos a coordinar para buscar la construcción de las soluciones que necesitan. Todo esto para el crecimiento de nuestro país. Es muy importante y tener en cuenta que no solamente es que el Instituto Nacional de Metrología nos pueda aportar el conocimiento, sino que también nosotros como grupos y expertos de otras áreas podamos aportar también y seamos todos unidos que podamos dar fortalecimiento a la red metrología colombiana. Nosotros en este laboratorio nos encargamos de la trazabilidad a nivel nacional del campo de la metrología de radiaciones ionizantes. Este tipo de radiaciones ionizantes se utilizan en diferentes áreas como la industria, la medicina y la cadena. La participación en esta red puede llegar a fortalecer los procesos. Todo esto con el fin de garantizar la salud de los pacientes, de mejorar la confiabilidad de los procedimientos y las probabilidades de éxito que tienen este tipo de tratamientos. Tuvimos participación por parte del Instituto Nacional de Salud y por parte de Colsanitas en el conversatorio que hubo, donde se obtuvieron diferentes preguntas enfocando al plan de trabajo que se va a tener para cada una de las subredes. Los invitamos a participar en la red colombiana de metrología, a que se inscriban y a que podamos aportar al país. Gracias.